...comunicado cuando fue la manifestación del 14 de junio y no pensé que estaba un poquito de tiempo y que tenía que ver aquí también con una situación todavía más trasmótica de lo que habíamos estado viendo el día 14. Yo soy José Manuel Fernández, pertenezco a los investigadores y también de FEMESCO, bueno, estoy allí representando al colectivo Carta por la Ciencia a la federación de jóvenes y investigadores. Como sabéis, el colectivo Carta por la Ciencia, bueno, pues esto une a diversas organizaciones de todo el mundo de la investigación, desde rectores, científicas, jóvenes, indicados, bueno, nosotros supongo lo que estamos indicados en estos temas porque la charla está siendo a todos los niveles, como bien sabéis. En Carta por la Ciencia, bueno, pues organizamos el último acto que se ha organizado después de varias opciones que iniciaron recogidas de firmas. En diciembre del año pasado se encontró una concentración, pues estamos en los globos, como no lo veríais. En Carta por la Ciencia estamos muy, muy preocupados. En Carta por la Ciencia estamos muy, muy preocupados, con la situación del EFSI. Nosotros, bueno, tenemos que ver, estamos obligados a ver el cuadro entero de la situación y el cuadro entero, pues es bastante lamentable. Los institutos de vuestra multas cámaras, con unos retrasos del Plan Nacional que van más allá de lo indicable ya por ninguna excusa. Tenemos otras opis en unas situaciones realmente críticas, de nuestro nivel de CESI, pues también no venían problemas fuertes en el CEMIO, por ejemplo. La investigación a las universidades también lo están sufriendo de una manera impresionante. Pero el CESI nos preocupa especialmente que haya saltado todas las armas del CESI, todos los que hemos hecho muy insignia de la investigación en España. Y algo como lo que está pasando ahora mismo en el CESI, que suceda en nuestro país, ya no son los síntomas del enfermo, es que la enfermedad está ahí y estamos en un momento muy avanzado de la enfermedad y casi se nos está poniendo crítico el paciente. Y tenemos que hacer algo. Desde luego, bueno, nosotros sacamos un cuidado hace poco, apoyando a todas las asambleas de pensar del CESI, criticando duramente la situación que teníamos y exigiendo ya no a la secretaria de Estado, sino al ministro que tiene que salir a dar explicaciones de ese plan. Porque hasta ahora hemos oído, bueno, no se preocupen ustedes porque tenemos un plan, ¿no? Nos han dado 25 millones, ahora hace falta, bueno, están discutiendo, que es 25, 50, para empezar, esto parece ya un mercadillo, pero no, bueno, con 50, igual la baña. No se preocupen, está de Carmen Vela, diciendo, bueno, no se preocupen, tenemos un plan y no vamos a dejar caer al CESI. Bueno, nosotros lo que queremos es que nos expliquen ese plan y que nos digan que salga el ministro responsable, porque no es como Ministerio de Economía, es Ministerio de Economía, que eso ya no lo han demostrado, de competitividad, que no nos queda por demostrar, a por entender, que salga y explique qué es lo que va a hacer, porque no podemos tener una institución como esta, no podemos hacer ciencia, no podemos hacer investigación sin saber lo que va a pasar dentro de dos meses, simplemente por tiempo, y que dentro de septiembre, octubre, llegará a otros 50 millones, estamos en ello, no podemos seguir trabajando en estas comisiones, creo que en eso estamos todos de acuerdo, y cada por la ciencia de más, pues estar seguros de que el CSIC está muy presente allí, creo que el 50% de los que estamos allí, los resultados de las organizaciones, trabajamos directamente en el CSIC, y bueno, también os quiero anunciar que septiembre, octubre, se presenta calentito, y se presenta todo calentito en cuanto al CSIC, el CSIC va a estar, va a estar, va a estar en septiembre, que hubo una etapa muy crítica, vamos a ver si llegan esos 250 millones, y desde luego estaremos muy, muy pendientes de si llegan, si no llegan, vamos a proporcionar acciones para, bueno, la situación que se parte, pero es que además, en septiembre, octubre, estaremos negociando los presupuestos generales del Estado, por lo cual, estaremos viendo qué va a pasar con la investigación en este país a partir del 1 de enero de 2014. Si se cuenta bien el paréntesis, 75, bueno, nos hacen llegar hasta el 31 de diciembre de 2013, no nos olvidemos que estamos hablando de ese periodo de tiempo. A partir del 1 de enero, volveremos a ver qué problemas tenemos, y hay que esperar los discursos generales del Estado para que no nos volvamos a ver en esta situación tan lamentable. Y ya cuando hemos bajado a CSIC, como trabajador de CSIC que soy, yo tengo una play del consejo, del, bueno, fue una especie de inscripción, lo decía ya el otro día, porque no han extinguido este plan, y me preocupa, me preocupa mucho que se esté diciendo que una de las cosas por que CSIC está en esta situación, y es precisamente por el programa SAE. El programa SAE se lo han cargado, le están dejando morir, ya nos hacen más convocatorias. Dicen que uno de los problemas es que, bueno, que se llegó a convocar otra vez, porque sin haber fondo para ello. Bueno, que yo puedo creer que es cierto, que en veras es de influencia, no influencia con los anteriores directores, los presidentes de CSIC, bueno, lo puedo admitir. Lo que no puedo admitir es que esta situación se arregla o se llega a esta situación por fomentar un programa de recursos humanos, que probablemente la institución con la mayor edad media de todas las instituciones de investigación de España. Ya estamos colectados, 55 años, y hay que renovar el personal en esta institución. Hay una cosa cierta, se han hecho muchas infraestructuras que no se están utilizando, se inventó mucho dinero en muchas otras cosas. Claro, las infraestructuras no podemos llegar ahora, y edificios que se han construido, no hay que demolerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Cargamos el programa de personal, que sí, sí, lo podemos demoler y ahorrar ese dinero. No, tampoco. Yo creo que si empezamos a cargarnos ese tipo de cosas, que a lo mejor estamos salvando en mañana, pero en pasado mañana, no lo estamos salvando. No me extiendo más. Yo os agradezco a todos los que venían aquí, os agradezco a la gente del PIB, que un grupo de gente que está levantando este tipo de iniciativas. Desde Carta por la Ciencia, sí que os queremos decir, manteneros, por favor, atentos, en septiembre, octubre, a cómo se van a desarrollar los acontecimientos, porque convocaremos probablemente, ojalá me equivoqué, la verdad que ojalá me equivoqué, pero igual nos hemos obligado a convocar nuevas movilizaciones, somos atos de protesta, tanto para el PSI como a nivel nacional. Y sabéis que todos los atos de protesta, la gente de Madrid es fundamental para que este tema de resonancia tenga impacto y de verdad que, bueno, entre todos podamos salvar la investigación. Muchas gracias. Gracias.